que tal amigos como estan? vamos con otro tutorial, otro instruccional de acordeon como ya saben cada que podemos hacemos estos tutoriales esperamos les este sirviendo vamos con una cancion perfecta para principiantes en acordeon de fa la cancion en tono de fa es la de solo una patada del señoron Ramon Ayala muy bien la cancion esta muy sencilla la cumbia esta muy pegajosa entonces no van a tener ningun problema en sacarla igual la pueden tocar en acordeon de sol nada mas que obviamente el tono seria sol muy bien vamos a empezar con el intro que hacen me parece que no toca el acordeon es simplemente teclado sin embargo vamos a enseñar lo que son los acordes que toca el teclado y de hecho son los mismos acordes que lleva toda la cancion entonces es muy importante que se lo aprendan para que si quieren meterle ustedes adornos sepan en que tono empezamos en fa la menor la sostenido mayor y otra vez fa repito fa ya saben para que suene mas completo pueden tocar lo mejor este boton que es fa estos dos y otra vez fa para que suene mas completo el acorde con los cuatro dedos ya saben después la menor todo hacia afuera la sostenido menor estos tres hacia adentro o estos tres hacia afuera no es mas comodo para adentro y por ultimo otra vez fa el adorno que hace bueno lo que pasa es que Ramona ya le envio si toca con el acordeon la cancion entonces el intro que hace muy sencillo muy sencillo es puro escala de do a fa fa un poco mas rapido podemos hacer dos trinos este y luego este otra vez primer trino segundo trino fa empieza la cancion y ya saben los acordes fa la menor la sostenido mayor y fa todo eso se repite y volvemos a tocar osea esos acordes son la base de la cancion la sostenido la sostenido y fa este adorno se repite en la cancion entonces ustedes luego luego se van a dar cuenta en que parte va entonces no creo que sea necesario explicarlo este ya con que sepan como ve el adorno no va a haber problema la música intermedia hasta ahí otra vez otra vez es este botón el que esta bajito del de fa otra vez se va a repetir otra vez para los principiantes dos veces todo para afuera vamos para la escala le vamos a dar dos veces y vamos después después vamos a hacer eso puede que sea lo mas complicado de la cancion son estos dos y el botón de hasta acá arriba hasta ahí vamos hasta ahí vamos seguimos otra vez cuando acabamos de hacer esto seguimos seguimos otra vez desde vamos a darle hasta ahí velocidad normal es lo único que cambia al final es lo único que cambia al final es lo único que cambia al final o estando aquí hacia adentro esa sería en la segunda vuelta inmediatamente se repiten los acordes que ya habíamos enseñado fa la menor la sostenido y otra vez fa y otra vez el adorno el final es el mismo adorno pero creo que sin hacer trinos mas seco mas seco pueden hacerlo así o pueden hacerlo desde acá abajo y subir y subir como se les haga mas fácil es lo mismo es el mismo tono y como les guste también como suena como les guste mas puede ser así o como yo lo recomiendo muy bien acabe en fa muy bien acabe en fa acordeon estas canciones son ideales para este tipo de acordeonistas entonces cualquier cosa estamos a sus órdenes ya saben que dios me los bendiga y suscríbanse denle like compartan el video así me motivan a hacer mas videos un saludo y lo mejor de lo mejor y 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